¿Cómo superar la depresión y ser más feliz? La vida es dura. ¿Qué sentido tiene vivir para finalmente morir? Nunca seré feliz. Todo me sale mal. ¿Alguna vez has dicho o pensado alguna de estas cosas? Además, realmente la depresión nos puede hacer sentir muy mal en determinados instantes y llevarnos al punto en que ponderemos de manera existencialista nuestra vida y lo que hacemos día tras día. Es difícil en ocasiones llevar un estilo de vida que nos brinde la posibilidad de estar felices y tranquilos la gran mayoría del tiempo. Y algunas personas llegan al límite de estar deprimidos la gran mayoría del tiempo. Sin embargo, nota que dije, es difícil, más no imposible. Y es justo eso lo que quiero mencionar en este vídeo. No es imposible liberarte de la depresión para siempre. De hecho, es muy probable que llevando a cabo una serie de sencillos pasos, todo empieza a mejorar para ti a partir de hoy. Si de alguna manera u otra te identificas con haberte sentido deprimido en el pasado, entonces es importante que entiendas que es algo perfectamente normal. Usualmente funcionamos a diferentes niveles cerebrales y todo está basado en estímulos. Dichos estímulos son percibidos y procesados por nuestro cerebro que de alguna manera genera caminos neuronales entre los estímulos y las respuestas. Finalmente, nuestro entorno, las personas que nos rodean, diferentes situaciones, condiciones y actividades pueden enlazarse aparentemente de forma irrevocable en nuestro cerebro con la depresión que es una respuesta o un resultado. En otras palabras, la depresión puede tener diversas causas y ésta se produce sólo cuando existen los ingredientes necesarios para gestar un estado mental suficientemente negativo. Por tanto, si cambiamos las causas, cambiamos los efectos. Y dado que la depresión es un efecto, hoy quiero mencionar 10 maneras de superar dicha depresión y generar mejores causas para estados mentales como el de la felicidad, la calma, la estabilidad emocional y la armonía. La primera comprende el ciclo emocional. La vida es una montaña rusa emocional. En ocasiones nos sentimos imparables, en ocasiones derrotados y casi siempre estamos en algún punto intermedio. Entender que en la vida tenemos de manera natural un equilibrio entre diferentes estados emocionales es vital. Para cuando te vuelvas a sentir deprimido, porque finalmente sabrás que es algo temporal y podrás aceptar la situación sabiendo que el futuro aguarda mejores cosas. Uno de los problemas de la depresión es que nos hace creer que todo está perdido y que no hay salida. Prosperidad ni futuro exitoso. Si dominas el entendimiento de tu ciclo emocional de vida, sabrás con total certeza que todo esto es simplemente una ilusión y sabrás que en poco tiempo podrás estar en una posición de mayor poder. La segunda, rodéate de personas exitosas. Nada afecta más positiva o negativamente tu mentalidad, tu forma de pensar, tus comportamientos y tus actitudes que tu entorno. Y en dicho entorno, los principales factores influyentes son las personas, sus palabras, acciones y pensamientos. Nada es más contagioso que una idea o pensamiento, ya sea positivo o negativo. Si estás rodeado de gente negativa y fracasada, será una consecuencia natural de la vida que te sientas deprimido en ocasiones. Entonces, analiza a las personas con las que más pasas tiempo y limita tu presencia a quienes te impiden avanzar y progresar en tus deseos. Sinceramente, a pesar de que es muy difícil librarse de todas las personas negativas, lo que puedo y lo que se puede hacer es minimizar el pasar tiempo con ellas y dedicarse a cultivar relaciones sociales más productivas. La tercera, reflexión a tus triunfos pasados. En el auge de un colosal fracaso, es fácil olvidar todo aquello que has logrado maravillosamente en tu vida. Cuando te sientes bien y estás de alguna manera estable emocionalmente, no te es difícil hablar sobre tus éxitos. Pero cuando estás deprimido, te será prácticamente imposible determinar si eres o no un triunfador, dado que tu mente estará sobreenfocada en lo malo. Si empiezas a reflexionar por todo lo que has logrado en la vida, nacer, vivir y llegar hasta el día de hoy, fue de entrada un éxito total. Tendrás mayores razones para efectivamente minimizar los pensamientos autodenigrantes que potencian la depresión. La cuarta, enfócate en la gratitud. Una muy buena manera entonces de facilitar tus procesos de reflexión es enfocarse en agradecer por todo lo que tienes y, como decíamos en el punto anterior, por lo que has logrado. Podrías preguntarte, ¿pero qué rayos tengo que agradecer si prácticamente no tengo nada en la vida? Bueno, quizás algunos no sean tan negativos, pero me he encontrado muchas veces con esta pregunta y la respuesta es, tienes mucho que agradecer. Tan solo considero las probabilidades de haber nacido tú con tu personalidad, en tu lugar y con tu maravillosa mente. Que no comprendas las grandiosas cosas que eres capaz de lograr y el poderoso potencial que tienes a tu disposición es muy diferente a que tu entorno no puedas ver evidencia de un éxito que puedes cultivar desde hoy. Agradece por ello. La quinta, cambia tu entorno. Como lo mencionaba al principio de este vídeo, son las causas las que nos llevan a los efectos y consideramos un efecto la depresión. Una muy buena manera de corregir la causa más influyente en tu depresión es realizando cambios drásticos a tu entorno. Bueno, ¿qué cambios? Bueno, podrías analizar cuáles son los lugares en los que más pasas tu tiempo y tomar una de dos decisiones. A. Mejorar la manera como te desempeñas en dichos entornos. Si es tu cuarto, buscar la manera de mejorarlo para generar más paz y tranquilidad. Si es tu oficina, igual. Y si es un sitio en el que tengas poco poder para realizar cambios, por ejemplo en casa de alguien más, cambia tu percepción y la manera de reaccionar ante los estímulos de dicho ambiente. B. Cambiar los lugares que frecuentas. Si te das cuenta que pasas mucho tiempo leyendo en tu cuarto y no te puedes concentrar, y te sientes mal y deprimido por no poder mejorar en tus estudios, prueba a pasar tiempo en la biblioteca. B. Cuando se trate de leer o realizar algún trabajo académico, cambia tu entorno en la medida en que te sea posible. La sexta. Rompe la rutina. Destrúyela. La rutina lo único que hace es llevarte al aburrimiento. Intenta hacer algo nuevo cada día. Intenta hablar con personas diferentes y vivir experiencias nuevas en todo momento. La rutina es el asesino de los sueños. Cuestiones repetitivas son deprimentes. Actividades aburridas día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se vuelven un peso emocional y surge un deseo frustrado por avanzar y progresar naturalmente. En ocasiones es bueno que te des nuevos aires de vida y vivas cosas distintas para poder volver con más enfoque a esforzarte por conseguir triunfar. La séptima. Acoge a la naturaleza. Ningún animal se deprime. Es así de simple. Si hay alguien que conozca los verdaderos secretos para nunca deprimirse y ser feliz, es un animal. Por lo regular, ellos saben cómo llevar una vida buena y, en la mayoría de los casos, libre de sobresaltos, con sus obvias excepciones. Una paloma, por ejemplo, es libre. Es verdaderamente libre. Un ser humano nunca será tan libre como una paloma, hasta que se permita a sí mismo liberarse de las ataduras mentales que se autoimpone. Si una paloma puede volar a cualquier lugar en cualquier momento que desee, y tú no puedes ir de vacaciones porque tienes que trabajar, entonces tú no eres tan libre como una paloma. Aprende de los animales. Valora la presencia de una mascota o al menos admira la fauna natural desde cerca. Hay mucho que aprender de nuestros compañeros habitantes de la Tierra. La octava, sal de la inercia. Crea movimiento. Modifica las frecuencias. Altera el curso regular de la vida. Un día cualquiera corre, si así lo deseas. Grita, salta, baila, canta, muévete. No creas que los demás te van a tildar de loco. Si sabes que no estás loco, a nadie le importa nada diferente a eso. Lo que verdaderamente importa es que tengas la convicción de quién eres y para lo que estás en este mundo. Si dejas que lo que piensen los demás te afecte negativamente, entonces estás entregándoles el poder para derrotarte y hacerte deprimir profundamente. Empieza a salir de tu inercia y a seguir tus pasiones, a tu corazón, a tu intuición. Toma decisiones basadas en el amor, la pasión, la euforia y la alegría. Considera emociones y sentimientos más positivos a partir de ahora. La novena piensa en el panorama general. Somos criaturas en un pequeño planeta, con civilizaciones prácticamente invisibles desde poca distancia, fuera de nuestra atmósfera, con viajes humanos no más lejanos que la distancia de nuestra luna y pertenecientes a una galaxia con cientos de miles de sistemas solares. Somos insignificantes en el gran orden de las cosas. Todo lo que hemos hecho finalmente será olvidado. Nuestro sol explotará en 5.000 millones de años y quedaremos sumergidos bajo una gran bola roja que se expandirá hasta consumir el último rastro de lo que fuimos. Esto puede sonar muy triste, y de hecho lo es. Pero ahora que lo piensas así, ¿qué importa llegar tarde al trabajo e incumplirle a ese cliente? Puede que a corto plazo te vuele la cabeza, pero a largo plazo absolutamente nada importará. Así que enfócate en vivir bien hoy, en disfrutar, en reír, en amar, en gozar, en conocer, asombrarte y en ser feliz. No necesitas crear un mar de lágrimas por algo que en algún tiempo nadie recordará. ¿Significa esto que debo dejar de soñar y querer ser grande porque finalmente, por más éxito que tenga, nada trascenderá? Claro que no. No sabemos en tanto tiempo qué puede ocurrir y qué tantos avances y progresos podamos lograr como especie. Lo que sí sabemos es que podemos ser felices ahora y en los años que tenemos disponibles de vida. Querer triunfar y ser exitosos y felices es lo más noble y necesario para el correcto desempeño de un ser humano íntegro. Y la décima, toma acción. Si el problema de la depresión se torna severo, hay varias cosas a considerar desde el punto de vista fisiológico. Puede ser que tu problema sea de salud como tal y no tanto de actitud o mentalidad, por lo que no olvides consultar a un profesional en el área que estoy seguro sabrá ayudarte. No hay mejor dinero que el invertido en uno mismo. Toma acción para mejorar tu vida. Edúcate en temas de felicidad, éxito y pasión. Dedícate a lo que más te gusta. Identifica las razones por las cuales te sientes deprimido y efectivamente encuentra alternativas de solución. Enfócate a partir de hoy en encontrar al menos tres soluciones diferentes para un problema, escribirlas y tomar una decisión racional sobre cuál de las tres es mejor. Verás como todo empieza a mejorar poco a poco. Y la próxima vez que estés abajo en el ciclo emocional, tendrás un mayor poder para dominar tu vida. Por último, te recomendaría humildemente que escuches una y otra vez este vídeo y lo vuelvas a escuchar en un futuro. Cuando te sientas mal, quizás te ayude y puedas encontrar un apoyo desde la distancia de alguien que quiere que seas absolutamente feliz toda la vida. Gracias. Gracias.